Los operadores, jefes delegacionales, dan el grito. Alex, bienvenido aquí a Planeta 3. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. ¿Es justo que nada más ellos den el grito? No, no es justo. Por eso nos fuimos al ángel de la independencia con la gente. Estaba muy bueno el ambiente y llevamos ahí una campanita para dar el grito a nosotros también. ¿Para que la gente pudiera dar el grito? Ajá. Muy bien. Y además, déjame decirte que cumplimos el sueño de oro de un político. Vamos a ver si este es un pequeño déjà vu que algún día suceda. ¿Quién sabe? Me estás asustando. Bueno, vamos a ver los reportajes de Planeta 3 a Chaleco. Estamos a la mitad de la celebración del Día de la Independencia aquí en el Ángel. Pero no solo Fox dio el grito, también hay un grito ciudadano. Vamos a ver por qué festeja la gente y lo vamos a hacer a Chaleco. ¡Que viva México y las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Viva México y no caerla que los mexicanos son chicas! ¡Viva mi esposa, mi familia, América Latina! Ese 16 de septiembre si tienen sexo, hágalo con condón, sea con pareja homosexual o con pareja heterosexual. ¡Que viva México! ¡Que viva México y no caerla! ¡Viva mi viejo! ¡Viva México! ¡Viva los hombres! ¡Que viva la vecindad del Chavo de Loacho! ¡Viva el sexo en reforma! ¡Viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva los encuerados! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que se muera el que me acabe el roberto! ¡Viva la nueva de Zacualco! ¡Y viva la maestra que me eché! ¡Órale! ¡Viva mi mamá! Y sobre todo, ¡Viva las Teibolanas! Bueno, vamos a ver cómo se podría escuchar en el 2006, un 16 de septiembre. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Oiga, que viva Andrés Manuel. Hombres, mujeres, niños y hasta precandidatos, todos tienen que celebrar este 16 de septiembre. Nosotros volvemos al estudio de Planeta 3 a Chaleco. ¡Y que viva México! ¡Viva Planeta 3 a Chaleco! ¡Viva! Oye, no le hizo nada mal Felipe Calderón. Aprovechando la oportunidad, quién sabe si se le vuelve a presentar, entonces ahí, no soltaba la riata ahí en la cadena. No soltaba la cuerda, se lo aventó completito, ya lo tiene. Se ve que se ha pasado toda su vida en el espejo ensayándolo, ¿verdad? En las mañanas, a ver. ¡Viva Yalbo! ¡Viva Allende! Bueno, este reportaje y otros más, los mejores de la semana y producciones especiales, pueden ustedes disfrutar todos los domingos a las 9 y media de la noche. ¿En dónde? Planeta 3 a Chaleco, Canal 4. Ahí nos vemos, 4TV, domingo, 9 y media de la noche. Muchísimas gracias, mi querido Alex Montiel.